¿Tiene rival el Real Madrid en la Champions? Pues hombre, con lo que vimos ayer frente a un equipo poderoso como el Liverpool, está demostrado que el cuadro de Mr. Ancelotti no tiene rival. Es el que tiene que vencer, pero no ahora, hace mucho rato. Un Real Madrid con Vinicius volando, con Benzema jugando tremendamente, pero en la zona de volantes hay dos jugadores, ¿qué dos? Tres que son bárbaros. Valverde, Lucas Modric y Toni Kroos. Son jugadores diferentes, jugadores hechos para pelear solamente finales. Ahora, recordemos los que pasan a cuartos. Está el Benfica, Chelsea, el Milan, Bayern Múnich, Manchester City, el Inter de Milán, Real Madrid y el Napoli. Sí, no sé cuánto había tanto equipo italiano en esta fase de la Champions League. Pero volvamos a lo que está pasando con el Real Madrid. Es un equipo que ayer, sobre todo en la primera parte, en el juego frente al Liverpool, superó al cuadro de Klopp en todas sus líneas. Así hubo llegadas, hubo llegadas del Liverpool. Pero Real Madrid, con esa zona de volantes, tocó la pelota como quiso. Y lo que está haciendo Vinicius Junior por su costado, por el izquierdo, es realmente fantástico. Está en un momento grandioso el jugador brasileño. ¿Qué pasa ahora? De lo que estamos viendo, ¿qué pasan a cuartos? Real Madrid tiene ahí, para mí, directamente como rival, el directo, es el Bayern Múnich. No sé si Chelsea sea otro de los rivales a vencer, pero que uno diga, hoy por hoy, porque Chelsea también pilas con las finales en la Champions, pero hoy el Bayern Múnich. Y eso que ya manifestó Thomas Müller en juegos anteriores, le teníamos temor al Real Madrid, pero cuando estaba Cristiano. Real Madrid es un cuadro que está diseñado exclusivamente para ganar la Champions. Si la Liga se atraviesa, maravilloso, año redondo. Pero la prioridad siempre será la orejona. Y sin ningún inconveniente, va pasando por encima de sus rivales. Sin ningún problema, vos ves el Real Madrid que juega en la Liga y no es ni siquiera un 50% el Real Madrid que juega en la Champions. Y parece ser que Mr. Ancelotti también le tiene cogido cada minuto, cada momento, cada proceso, en cada juego de la Champions. Repito, no hizo ver bien al Liverpool en ninguno de los dos juegos. A mí no me gustó lo de ayer de Liverpool. A pesar de que hubo momentos donde tuvo la pelota, a pesar de jugadores destacados como Sala, bueno, en fin, todo lo que tú quieras. Pero siempre se vio la superioridad del cuadro merengue. Esperemos a ver, reitero, en sorpresas que pueden haber en cuartos. Qué sorpresa, tener tres italianos. Eso llama poderosamente la atención. Pero imparable, imparable. Y se gana en la siguiente fase, la Champions, el que venza al Real Madrid. 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 Gracias por ver el video.